Se trata de un policial, cita con la muerte, que es el tercero de una saga de un inspector de policía de Bariloche y es de Bariloche porque bueno, yo cuando lo escribí estaba en Bariloche en ese momento que es un inspector bastante especial, que descubre las cosas con mucho tacto policial no digo que sea como esos policías de antes, tipo como podía ser Sherlock Holmes, que son muy imaginarios pero tampoco son estas clases de policías que se ven hoy día en la televisión, donde son puramente, todo violencia no, esto es un policía de verdad ¿Cómo se llama este policía? El inspector principal, Patricio Jones, un descendiente de Galeses, radicado en Bariloche en este libro, él va a Buenos Aires para hacer una exposición sobre un congreso sobre la investigación policial y de casi, digamos, de oficio se involucra para resolver un caso difícil de un niño asesinado en la reserva ecológica supuestamente asesinado resuelve el caso, luego vuelve a su Bariloche y ahí se ha involucrado en otro caso donde una persona muerta en condiciones muy extrañas una persona muy extraña y todo eso lo lleva en un mundo de clínicas donde se investiga con la tanatología, o sea, la supervivencia después de la muerte lo lleva a invocarse todo en ese mundo a este policía hasta que logra, por supuesto, descubrirlo el caso el libro Cita con la Muerte está más relacionado con eso que en realidad con el hecho de los asesinatos porque él se sumerge en ese mundo de la vida del más allá y por eso, de alguna manera, este libro se llama Cita con la Muerte porque cuando habla con esas personas que están investigando eso lo sumergen en ese mundo y le deja en él huellas muy borrables que después, a lo largo del tiempo, las seguirá desarrollando ¿Qué pasa con este inspector Jones y el escritor, digamos? ¿Cuál es la relación que los une? La relación, la gente que me conoce dice que yo me parezco bastante dicen, yo no sé, bueno ese yo yo no creo que no, porque yo no soy hijo de Galicia, sino de italianos no soy pelirrojo como lo pinto soy más viejo que el personaje yo lo pinto como un cincuentón yo ya hace rato que pasé los cincuenta pero ciertas cosas sí tenemos en común algunas cosas, no todas la gente a veces exagera un poquito pero bueno, tenemos algunas cosas en común por supuesto, gustos musicales como yo cuando lo hago, que él habla gustos en las bebidas, en las comidas ciertas cuestiones de la personalidad eso sí, evidentemente tiene mucho que ver conmigo Bueno, ha sido un personaje que se ha quedado casi cuatro libros o cuatro libros ya así que, y parece ser que promete seguir la saga por lo tanto me parece que ha encontrado un personaje que le permite volar mucho su imaginación Sí, sí, yo creo que a la gente le gusta cuando yo lo escribí, hace el primer libro que se llama El Sabueso lo escribí allá en Bariloche, allá por el 95 nunca pensé que a la gente le iba a gustar tanto y después en el 2000 ya escribí el otro que se llama El Sabueso de Vacaciones que es un caso que a él le toca cuando él se va de vacaciones de distintos lugares no es que le encarguen el caso él se ve involucrado y este es el tercero que es una novela, cita con la muerte y por último el otro que le sigue que ahora lo estoy produciendo el mes que viene posiblemente salga que se va a llamar Confianza Policial y que habla acá del partido de la costa No digamos más nada por la duda No, quedan todos bien parados quedan acá en la costa en tratado de que no me vengan a buscar y me tocanme la puerta la buena edense Así que Ya la gente, ¿cómo encuentra el libro? ¿Están las librerías? La librería en este momento no está es decir, por el momento en las charlas los estoy exponiendo es decir, acá tenemos un problema que ustedes lo saben muy bien la gente acá en la librería el problema es que todas estaban abiertas en verano, durante la temporada ahora en invierno no hay muchas librerías abiertas por lo tanto los escritores estamos bastante limitados lamentablemente vivimos en un lugar de turismo esto no es Buenos Aires ni Córdoba ni Rosario entonces acá tenemos un lugar donde la gente viene en el turismo entonces las librerías aceptan libros durante esa época si no, uno lo puede entregar las pocas que están abiertas por ejemplo en Las Toninas no hay ninguna librería en este momento yo vivo en Las Toninas si era libre le tiene que tocar el timbre en su casa si, si, que vengan a mis charlas hoy lo presenté acá hace poco y el miércoles lo presenté en el hotel latinoamericano en la Maratónica Salamota 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 Gracias por ver el video.